Ay pues la verdad que estoy muy emocionada porque en realidad yo siempre había confiado en el caballo. Yo ya tengo nueve años montando, tengo nueve años conociendo a este maravilloso animal. He tomado ya varios cursos de equinoterapia y terapia asistida con equinos también, eso es en cuestión emocional. Este es un proyecto que yo tenía desde hace seis años debido a que también mi hija nació con una discapacidad física, motora, que bendito Dios ya está bien, pero fue una promesa que yo hice a Dios que si mi hija se mejoraba, yo iba a hacer algo por las personas que estaban como yo y pues de escasos recursos porque sé que es una necesidad básica porque uno como madre quiere lo mejor para sus hijos, pero siendo una discapacidad y el costo que esto requiere, pues a veces los papás de bajos recursos pues no tienen el modo para llevarlos o sí para pagar una terapia, entonces en Jiquilpan ya ahora hay esa posibilidad, hemos iniciado desde octubre, tengo seis niños ahorita, hemos tenido muchísimos avances, bendito sea Dios. El caballo hace su trabajo, el caballo por el simple hecho de ser caballo, no importa qué tipo de caballo sea la raza, por ser caballo él ya aporta todos los beneficios que ya ustedes los van a ver en imágenes, en videos, estoy muy contenta porque veo también la esperanza en los papás, veo esa alegría que ellos sienten al ver los avances de sus hijos, entonces yo esto lo sabía en teoría, pero ahora que ya tengo la práctica, veo los casos reales con estos niños, estoy muy emocionada y sé que Dios es un proyecto que él tenía para mí, por eso yo viví lo que tenía que vivir con mi hija, ahora lo agradezco a pesar de que fue un dolor muy fuerte para mí y que muchos años yo me pregunté el por qué a mí, ahora sé el para qué me llegó. Mira, la calle se llama Miguel Castrejón, está muy cerquita del Hotel Camichines, ya después igual y puedo pasar la dirección exacta, equinoterapia estoy impartiendo lunes, miércoles y sábados, lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde, de las 4 a las 7 y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y las clases de equitación es martes, jueves y viernes a partir de las 4 en el mismo lugar.